Bueno, y le ponemos color y música a punto final. Estamos hablando de Tony Zuccar la semana pasada. Justamente a través de un reportaje vimos la emoción con la que habló del Perú al recibir los Grammy. Este compatriota, este chosicano que se fue de muy pequeño a los Estados Unidos. Y hoy es un triunfador, el gran sucesor de Tito Puente, así lo conocen. Pero bueno, tuvo un conciertazo con la India y Fabricio Escajadillo pudo conversar con él mucho más. Así que ha revelado cosas que hasta ahora no se habían dicho de él. Vamos a ver. ¡Ven! ¡Ella quiere más! Pues vamos a darle a eso. No es casualidad este momento. Todo comenzó, baby, con un beso. Un poco más de mí. ¿Quién está agregando esto? Esto es muy importante por el gran maestro Tony Zuccar. ¡Un aplauso! Cuando un muchacho tan joven escala a lo alto, le cierran las puertas, se cuela por la ventana, abre puertas, para que la música sepa que en Perú no se va a quedar callado. Ahí el hombre que ustedes ven sobre el estrado en que anoche en un mega concierto de salsa en Lima ha desplegado los brazos sobre sus timbales como levantando vuelo, dándole ritmo a la inconfundible voz de la India. Ahí, un auténtico fenómeno peruano que hace tan solo 10 días ha besado la cúspide de la Academia Musical Mundial a levantar lo que nunca antes latino alguno de su edad ha logrado. Y el Latin Grammy va para... Tony Zuccar. Oh, my God. De verdad que no sé qué decir. Yo soy timbalero. Yo comencé tocando timbal. Fue el primer instrumento con el cajón peruano. ¡Sugar! Dos Grammys latinos al mejor álbum de salsa y mejor productor del año, ganados este año por un muchacho de metro setenta, de treinta y tres mayos, nacido en Chosica, ido a radicar a Estados Unidos a los tres años descendiente de japonés, que hoy es aclamado por personajes de la salsa mundial de la talla de Quito Nieves, Rey Ruiz, Marc Antonio, los maestros del Gran Combo de Puerto Rico, todos ellos quienes ven a Antonio Zuccar Tairaco y sin exagerar como el indiscutible sucesor del genio de Tito Puente. Hay un don que Dios me dio y dijo, Tony, tú vas a tener esta onda que yo creo que es el espíritu de Tito Puente, o sea, porque yo siempre me veía así de muy pequeño. Es oficial, o sea, yo verdad que soy la persona más joven que ha ganado un Latin Grammy en el mejor álbum de salsa y también la persona más joven que ha ganado productor del año en la historia del Latin Grammy. Yo hice mi primer proyecto, el de Michael Jackson, para que tú sepas, en el cuarto de mi casa, literalmente en donde yo duermo. Mi cama, tenía una computadora, un asiento que estaba todo mal, un chueco que me dio hasta dolor de espalda por mucho tiempo, porque no tenía dinero y tuve que trabajar ahí, mi hermano. Estamos en el Hotel Sheraton, en el momentáneo centro de operaciones de Tony Zuccar, horas antes de tocar con la India en el concierto Una Noche de Salsa, que ocurrió ayer en el Estadio Nacional y en donde Tony la rompió ante 10.000 espectadores. Y antes de iniciar la entrevista con este muchacho flaco, de sonrisa fácil y que habla de salsa y arreglos, con la misma pasión que comenta el triunfo del Flamengo en la final de la Libertadores. Hallamos que viene con un fan que es celular en mano, quiere sacarse una foto con él. Pero no es un fan cualquiera, es el legendario Richie Bastard, el timbalero estrella en la historia del Gran Combo de Puerto Rico, quien también tocará en el concierto más tarde y que acaba de conocer a nuestro Tony. ¿Qué le parece Tony Zuccar a usted? Soy fanático de él, yo lo quería conocer. Él tiene algo que llama a la gente para que lo miren. Tiene una, ¿cómo se dice? Como un magnet. Magnet, como un imán. Eso no se aprende en la universidad y no se compra en el mercado. No, él nació con eso. ¿Por qué estás tan cercano al Perú? Porque me contabas fuera de cámara que casi no viviste en Perú, pero lo tienes muy presente siempre. ¿Por qué? Bueno, es gracias a mis padres que son súper peruanos y más que todo por la música, porque me conecté con el cajón peruano. Fue mi primer instrumento que aprendí a tocar. Ya por ahí estás sintiendo lo que es el festejo, el andón, el vals, lo criollo. Antonio Zuccar Uranga y Miriam Tairaco Sakaguchi fueron a radicar a Miami con sus tres hijos cuando Tony apenas tenía tres años. Un papá saxofonista y pianista de oído y una mamá cantante criolla, quienes en los primeros años de Tony y lejos de la patria le enseñaron a amar los ritmos afroperuanos. Con mucho cariño para todos los peruanos, un vals que se llama Todos Vuelven, un tema muy significativo para toda la melancolía que tenemos todos aquellos peruanos. Cuando yo venía a Perú siempre a visitar a la familia, mayo, junio, que vacaciones de Estados Unidos, yo quería ir a ver a Rosa Flor, a Cecilia Barraza, a Eva Jones. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía, no sé, 11 años, 12 años. ¿Te querías ir a Las Peñas a escucharlas? Claro, sí, porque me encantaba el ritmo, el sabor y todo eso. La historia musical de este prodigio peruano, el único con permiso legal de reproducir la música de Michael Jackson en estilo latino, comienza con un grupo criollo que la familia Zucar tenía en sus primeros años en Estados Unidos. Mimi Zucar y su orquesta, empresa familiar que Tony, una vez lograda su mayoría de edad, empezó a dirigir. En el 2007, cuando yo decido ser el director de la banda, porque ya estaba cansado de los 13 años tocar en las mismas bodas o cumpleaños, y yo estaba cansado de tocar covers de Gran Como, y decidí que yo quiero ser mi propia música. Entonces mi papá con el pianista de oído, le digo, pa, yo quiero que tú seas el manager, pero quiero conseguirme otro pianista que sepa leer, para poder escribir arreglos. Pero así es como en realidad comienza todo este sueño de ser director de una banda, de productor. ¿Qué edad tenías cuando tomaste esa decisión? Cuando eso pasó, como 19, 20 años, claro. Antes de ser músico, Tony Zucar quiso ser futbolista, incluso en una de esas vacaciones en que venía a Chosica a ver a su familia. Se probó en Alianza Lima, pero el nivel superior de los calichines íntimos lo hizo decantarse por su otra pasión. Regresó a Miami y tras asumir la dirección de la orquesta familiar, se fue a audicionar a una universidad pública de música. Casi sin dinero. En ese tiempo, nos cuenta Tony, sus papás no tenían con qué pagar los costosos estudios en un conservatorio. Bueno, hace poco ganó Grammy, pero cuando yo estaba entrando a la universidad, para mí también me gané Grammy ahí, porque cuando yo fui a la universidad a audicionar, lo primero que quería hacer era hacer una prueba de leer música. Y yo no leía música, o sea, yo no sabía leer música. ¿Y entonces cómo hiciste? Es que suerte, hermano. O sea, sacar un papel y la primera canción que abre era una canción que yo sabía de memoria. Y entonces audicioné con esa papel y yo me hacía que leía y cambiara las páginas y todo. Entonces el profesor cuando me vio dijo, wow, este muchacho de verdad que tiene buena lectura. Y me ofrecieron una beca en el momento. ¿Y cómo hiciste para luego aprender música sin que se te malogre la beca? Eso fue después encontrarme con el profesor súper así recto y yo le conté lo que pasó. Y me dijo, bro, o sea, ¿cómo vas a tú mentir así en una audición? Tú tienes una beca para tocar batería y lo que van a toda la semana a ver música nueva, ¿cómo vas a aprender? Y yo practicaba como 18 horas diarias. ¿18 horas? Claro. ¿Por qué no dormías? No dormía casi nada. Es más... ¿Cuánto tiempo fue ese training? Hasta el día de hoy. Y el ganador del Latin Grammy es Tony Zuccat. Quiero agradecer a mi esposa linda que nos acabamos de casar hace cuatro meses, te amo. Quiero agradecer también a mi papá, mi manager y también a mi otro manager que es Dios, que siempre me hace todo que se haga. Gracias. Gracias. Me demoré un año en construirlo, lo podemos hacer ahí, es literalmente en el garaje de mi casa, ahí se grabó este disco. No tengo disquera, soy completamente independiente y mi papá es mi manager que me ayuda a como que manejar mi día a día. Por ejemplo, una que acaba de grabar con la India, que va a salir completamente grabada en el estudio, ya hemos tenido a Gilberto Santa Rosa, hemos tenido a Ray Luis, a Luis Enrique y todos han pasado dentro de mi sala en la casa. También un mensaje muy importante es que lo puedes hacer sin dinero. Mucha gente piensa la mentira de que necesitas inversionista, necesitas una disquera. Y hasta el día de hoy no tengo ningún inversionista y hasta el día de hoy no tengo disquera. Estoy completamente independiente, pero tuve que aprender de muchas cosas, no solamente la parte musical, tuve que aprender del negocio, estudia. Cada cosa que tú hagas tienes que pensar visualmente, ok, este disco, además de mí, que va a estar acompañado con un EPK chévere, con entrevistas con cada artista, cómo se hizo cada canción. Por ejemplo, si yo no supiera de video y cosas así, o editar, yo tendría que, ahí sí me tengo que buscar un inversionista porque no lo voy a poder pagar, pero sí, yo aprendo cómo editar, o sea, me servo ese dinero y trabajo y sale, y salve adelante. Entonces, tú tienes que buscar la solución. Tú mismo manejas tus redes sociales, tú mismo editas tus videos. Sí. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en Naruto, aquí en Lima, Perú, lo máximo. Estamos aquí con Martín, el único, el responsable de la fama mundial de Tony Zucker en Perú. Ahora nos vamos al Callao, a las caras de Atahualpa. Atahualpa. Bueno, mi gente, llegamos aquí a las caras. Estamos acá con la gente, con la gente al Callao, una boya. Yo sigo siendo el mismo Tony Zucker de antes, como músico, con mis mismas habilidades, visión y todo. Pero mi estatus ahora es diferente porque tengo el reconocimiento de la academia y eso te abre muchas puertas, en las cuales yo quería abrirlas hace tiempo para poder hacer proyectos más grandes, hasta inclusive más locos. ¿Qué tipo de proyectos se te viene a la cabeza, digamos? Por ejemplo, poder hacer una especie de unión entre lo que es el mercado americano y lo que es la música que hago, que es la música tropical. ¿Por qué no traer a un Bruno Mars a cantar un tema de salsa, me entiendes? Una cosa loca que uno dice, ¿qué? O sea, ¿cómo? Es lo que quiere hacer el resto de esta nueva vida que le han abierto los Grammys ganados. Eso y ¿por qué no? Enseñarle a los jóvenes músicos peruanos que todo es posible con inspiración, pero sobre todo con transpiración. Pero tienes que trabajar, tienes que trabajar, tienes que tener mucha disciplina. El talento solamente te va a llevar a un cierto punto donde te lo prometo que si tú te vas a solamente de tu talento, no vas a llegar lejos, te vas a hundir. Yo me considero que tengo un talento normal. O sea, hay muchos músicos en este hotel. El timbalero de Grupo Nietzsche, el timbalero de Willy Colón, el timbalero de Oscar de León. Son monstruos. Es más, todos tienen mucho más talento que yo. Y te lo prometo, a un muchacho de estos cuando tiene 18 años, y yo cuando tenía 18 años, yo estoy acá. ¿Pero qué tengo yo que no tiene nadie más? Es la disciplina. Bueno, yo hice todo este proyecto grandísimo, Unity. Yo decía, esto es lo máximo. Y lo grande me dijo, y venga pa' abajo, y tómate, y cállate el piso. Y yo, ¿qué? Y yo me encabroneo. Yo dije, no puedo creer que esto estaba pasando. Pero mira, mira lo que me pasó ahora. Si yo en ese momento digo, ya con la música, en modo de trabajar en un banco o lo que sea, o vender instrumentos, no. Vamos a regresar, pero con más fuerza todavía. Y ahora mira lo que pasó. Una persona completamente independiente, logrando lo que ha podido lograr, jamás, nunca pasa. Esta es la nueva joya de la salsa peruana, un muchacho casado aún sin hijos, que no toma ni fuma, que todo lo ve trabajo, que ama a su familia, y que se despide diciéndonos que quiere comerse el mundo, y quiere que el Perú sea parte de esto siempre. Inspirador Tony Zucker, la verdad. Y efectivamente, la disciplina, acompañada del talento, te puede abrir las puertas del cielo, en realidad, del cielo musical, en este caso. Gracias.